Subtitulado por Jnkoil La loquera Siempre suena, música traigo en las venas Su perra, sigo afuera De Zapopan, hasta la bandera Ya de veras, me vieras Te enteras, no vivo De los demás, busco la paz Yo la navego, dame chance Yo la pego, mis 18 En mi sueño, no hablo de Dinero, todavía Yo no tengo, pero no niego Todo lo quiero A ti no te quiero Todo lo quiero A ti no te quiero Ponte trucha, todo me entero Ponte trucha, todo me entero La loquera Me tiene mal Los errores Ya no me salen Mi sistema es anormal Estamos locos No se me igualen La loquera Me tiene mal Los errores Ya no me salen Mi sistema es anormal Estamos locos No se me igualen De nuevo con amigo No paro, aquí sigo El flow de mi castigo Matando a los enemigos Estoy enloquecido Cada que tomo la pluma Solo tomo inspiración Y el cerebro se lo fuma Tengo la fortuna De rapear desde la cuna No voy a parar Vivirida, solo hay una Y no voy a parar Hasta firmar con Ayokuma O hasta que mi novia Conozca la luna Tengo la disciplina De gente inoportuna Como hay que vivir Como Kakuna Mata, ta, ta A los envidiosos Mata, ta, ta A lo convenciero Me pongo más agarioso Y solo hacen el oso Roso los mocosos Que se sienten más raperos Pa' que lo exagero De ello nada espero El pachi y el copa Ahora sí dime culero La loquera me tiene mal Los errores ya no me salen Mi sistema es anormal Estamos locos No se me igualen La loquera me tiene mal Los errores ya no me salen Mi sistema es anormal Estamos locos No se me igualen El negro es mi color También tono de piel Otro prefirió Sigo mi ley con el tema Haciendo music Quiero tus labios También tu pussy Suena la suci No muerda la mano Tampoco la tootsie pop Sigo pegando como el top Próximamente estoy en el top Traigo flow You know Go por la papa No por la fama bro Tengo los más cabrones De mi generación Tenemos más arte Que la Mona Lisa Andamos sin prisa Cociendo más sonrisa Tu ego me da risa Nadie terroriza No grabo contigo Porque no me simpatiza Quizá Adelante te de chance O quizá Me muestre un avancio Quizá Equilibre en el balance Pero por mientras No hay cabrón que nos alcance La loquera me tiene mal Los errores ya no me salen Mi sistema es anormal Estamos locos No se me igualen La loquera me tiene mal Los errores ya no me salen Mi sistema es anormal Estamos locos No se me igualen No se me igualen No se me igualen Hostia Music